La pelea, consejo profesional, que venido, que va a ser el baúl, de dos minutos. Luis Juan Azul, que usó el carabalazo peso de 56 kilos, y 150, 5, 6, y 150. Va a ser el momento de los papás, de una pelea empatada y una pelea perdida. Se llama, Nicole Morales. Luis Juan Azul, que usó el carabalazo peso de 56 kilos, y 750, 5, 6, y 750. También José Mucuroso, Rector, una pelea empatada y una pelea perdida. Y va por la definición, la señorita Daniela Correna. Al revista de la pelea, el señor Elquiliano D'Arna. Son jueces, la señora Miguel Cajara, el señor Hugo Báñez Más, y el señor Marcos Padre Río. Cuatro bravos de dos minutos, en la carrera, en la carrera, en la carrera, en la carrera. Segundo, en la carrera, primero bravo. ¡Boss! Ya está fallecido. ¡Fuertito! ¡Fuertito! Esp supera a venideros! Esp supera a verdad! Esp supero a��venos! Esp supera a Mitch! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Suscríbete al canal! 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 Mueve la cabeza, levanta la mano. Ahí vuelvo, vuelvo, presioná, presión, vamos, presioná. ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí flexiona la piel ahí, ahí lo que es por adentro. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡La de abajo, la de arriba! ¡La de abajo, la de abajo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! Bien armadita, bien armadita. Obe, obe la paga, metete abajo. ¡Vamos! 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 Señoras y señores, un fallo de la pelea. La tarjeta de la segunda vuelta gana. 39 puntos para Uruguaya. 37 puntos para Morales. Ganadora Uruguaya. Tarjeta el señor Marcos Barrio. 38 puntos para Uruguaya. 38 puntos para Morales. Empate. Tarjeta del señor Hugo Feynman. 37 puntos y medio para Uruguaya. 39 puntos para Morales. Ganso de la pelea decisión dividida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!